Raíz cuadrada. Número que multiplicado por sí mismo es igual a un número dado. Las raíces cuadradas se pueden escribir utilizando un símbolo radical o un exponente racional. La raíz cuadrada de A es un número tal que la raíz cuadrada de A multiplicada por sí misma es igual a A. Si la raíz cuadrada de A es igual a C, entonces C al cuadrado es igual a A. Ejemplos de raíz cuadrada. La raíz cuadrada de 25 es igual a 5. 36 a la media potencia es igual a 6.